Contaba esta noche, después de la dio conferencia que tuvimos con la presidenta de los 40 millones de argentinos, tuve la oportunidad de hablar con gerencia con ella, desde Paraná, ella es del capitán federal, y recordaba con sentencia a su conversación, la concordia de hace 8 o 9 años atrás. Y la verdad es que el orgullo que ella siente y que nosotros sentimos es enorme. Hoy me pidió que les envíe el caluroso, saludo a todos los concordienses, a todas las concordienses. La verdad que muy feliz de ver este lugar tan hermoso, tan hermoso, cada día más lindo, no solo este lugar, la zona donde está nuestro centro de convenciones, sino toda la ciudad. Yo estoy orgulloso, muy orgulloso de lo que es nuestra concordia hoy, y bueno, me quise dar este gustazo enorme con Analia, venir a compartir con Gustavo, con Enrique, con Angelito, con Mauro, la inauguración de esta fuente de aguas danzantes. Justamente tiene que ver con una obra que mejora sustancialmente la calidad de vida de los vecinos, algo que vinimos haciendo desde el inicio de gestión, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, construyendo más de 2.500 viviendas, pero también recuperando espacios públicos, poniendo en valor lugares como esta estación de Concordia Norte, para que haya un centro de convenciones, esto genera trabajo, porque dinamiza el turismo, y una fuente para que sea el complemento de este centro de convenciones, pero también para los vecinos de nuestra ciudad. Los vecinos de Concordia hoy tienen una costanera, tienen un parque San Carlos, tienen un lugar como el centro de convenciones y esta fuente que va a estar abierta todos los días. Es la gente que trabaja todos los días y que por ahí no se puede ir de vacaciones, y encuentra todo esto en la ciudad, porque vacaciona acá en la ciudad, y es sentirse cómodo, sentirse como en su casa, y esto es lo que hemos construido todo este tiempo. Uno recuerda este predio hace aproximadamente 10 años, que se recuperó para Concordia, y bueno, con este gran centro de convenciones, que de la misma forma cuando se inauguró, acompañado de la misma manera a la ciudad de Concordia, que agradece y disfruta de todas estas cosas que son buenas para el turismo, y trabajando en todos los ámbitos, porque así como está la cultura, el monumento a los hombres y mujeres del siglo XX, el mural de Concordia, ahora la fuente con aguas danzantes, y también trabajando en los 109 barrios, tenemos para inaugurar playones deportivos en cada barrio de Concordia, trabajando en infraestructura y acompañando. Yo soy parte de un equipo, y bueno, con una gran responsabilidad por delante, y tratando de hacer también, uno estar preparado y capacitado para acompañar todo lo que se viene haciendo, y una base enorme que queda en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, que deja en la provincia Sergio Ribarri, y en Concordia Gustavo Bordé, y a partir de ahí empezar a seguir construyendo entre todos, pero con una base muy sólida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!